de la estación de policía de Aguachica en este momento me tienen el sargento Sandoval me tiene torturado en un calabozo me pegó, me maltrató me torturó, ahí les voy a dejar la muestra en el video todas las marcas que me hizo con un garrote me pegó garrote sin ningún motivo puesto que yo soy vocero de los derechos humanos yo soy Jesús David Chávez Egea estoy preso en la estación de policía de Aguachica Cesar todo el mundo me conoce en mi pueblo como una persona trabajadora y miren los golpes que el sargento Sandoval en complicidad del capitán Bernal me han hecho a mi en el cuerpo, me tienen torturado en una celda de 90 por 90 graben las heridas muchachos miren el cuello como me lo dejaron me intentaron matar, intento homicidio el sargento Sandoval me intentó matar por favor papá, mamá, amigos ayúdenme por favor que me tienen torturado aquí en la estación de policía yo estoy expreso, yo no soy ningún esclavo un preso en la estación de policía de Aguachica se retractó sobre una falsa denuncia que hizo a través de un video contra unos uniformados soy PPL en la estación de policía de Aguachica Cesar y ayer subí un video en el que aparezco maltratado físicamente en el que aparezco con unos golpes y en el que aparezco nombrando irresponsablemente al capitán Bernal y al sargento Sandoval que ellos me habían maltratado aquí estoy para retractarme y para dar mi cara pues soy un hombre adulto tengo 28 años de edad y aunque me encuentro aquí excluido por un delito menor en cualquier momento recupero mi libertad y lo que menos quiero es acarrearle problemas a nadie lo hice en son de protesta ¿por qué? porque ya es una situación que antes se ha presentado y nadie ha dicho nada ni se ha hecho nada al respecto en las ocasiones en las que ha habido motinamientos ha habido presencia en la Defensoría del Pueblo ha habido presencia en la personería de los delegados pero las situaciones han seguido ahora lo hice para llamar la atención de los medios para que se acerquen se den cuenta que los policías no tienen absolutamente nada que ver ni la culpa de lo que está sucediendo porque la Policía Nacional es un ente de control más no es un establecimiento carcelario del INPE no hace parte del INPE y en ningún numeral de la Constitución Política Colombiana dice que la Policía Nacional tiene el deber de salvaguardar presos en subestación aunque conocemos todos los colombianos la situación de hacinamiento que se vive en todas las cárceles del país tanto URI de paso como centros recarcelarios del INPE por eso doy la cara y exijo ante todo que por favor se respeten los derechos de los PPL en la estación de policía de Aguachica exijo una meduría más constante más profunda y más veraz puesto que en este momento la situación de hacinamiento que se vive aquí dentro afecta mucho la convivencia y la estabilidad de los PPL puesto que el hacinamiento es del más del 900 mil por ciento en este momento con este llamado que hago me retrato y le pido disculpas públicas a la Policía Nacional al Capitán Bernal al Sargento Sandoval por mis aclaraciones y mis afirmaciones ayer llegó la corraleja millonaria con espectaculares premios solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Super Hero Cesar y participa por dos barras de sonido un televisor dos bicicletas y el gran premio mayor 10 novillas Aplican términos y condiciones назывada 40 80 31 30 40 42 41